Saludos. Bueno, vamos entonces a este asunto importante. Esta es una transmisión on the road en la calle porque estoy trabajando en otro reportaje y la grabación la hago unos minutos antes de ir al aire. Pero vamos a lo importante, vamos a la precisión sobre este asunto. Me acompaña Rosalí Chaviano. Rosalí, saludos. Gracias por estar conmigo. Hola, hola a todos. Bueno, de hecho, Rosalí fue quien me pasó la información porque hoy se había programado, bueno, tuvo lugar una conferencia, una teleconferencia virtual entre las partes demandantes y demandados y el juez de este juicio en la demanda contra el parol humanitario. Y hubo solicitudes importantes por parte de los implicados. Inicialmente, Rosalí, ¿para qué era esta conferencia? Bueno, realmente ellos no indicaron exactamente para lo que era. Simplemente pusieron status conference. Solamente que cuando participé en él y estaba escuchando lo que estaba pasando, es que entendí que era en referencia a una propuesta de para el juicio, para posponer el juicio. Ok. Dieron algún argumento en específico, porque uno asumiría que este tema del schedule del juicio ya quedó zanjado hace rato. Cuando ellos pidieron, incluso le pidieron al juez atrasar el juicio, el juez dijo no, 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 dos días nada más. En fin, o sea, es raro este movimiento. Sí, exactamente las razones no lo hablaron durante esta conferencia. Como bien dijiste, Junius, que era de todas las partes que estaban participando en esta demanda. El juez hizo énfasis que el gobierno, los estados estaban de acuerdo a que se aplazara la fecha del juicio. Solamente había muchas diferencias de opinión en cuanto a qué fecha estipular, porque los demandantes que son los estados estaban diciendo de que ellos estaban bien con aplazarlo solamente una semana más, pero que cuando comenzaron a hablar y tratar de llegar a un acuerdo, se dieron cuenta de que en sí las otras partes no podían y no estaban disponibles esa semana. Por lo tanto, entregaron hasta agosto. Esto tendría que ver probablemente mencionaron en algo la evidencia, un problema para recabar evidencia, para revisar todos los récords administrativos, que son bastante. No específicamente, pero sí el juez lo hizo, lo lo hizo saber de cierta forma, porque él, como dije, él hizo énfasis en que los demandantes, los estados eran los que estaban pidiendo aplazar esta fecha. Por lo tanto, estaba tratando de cómo decir de qué era la evidencia o más tiempo que necesitaban para poder proveer toda esta evidencia que se está pidiendo. ¿Tendría algo que ver esto con la revisión actualmente de incluir otra demanda de otro parol, el de la frontera en este caso? Eso sí puedo decirle que no, que no tiene realmente que ver con este nuevo plazo. Los comentarios después al final, una vez que ambas partes, todas las partes, expusieron su opinión en respecto a esta nueva fecha, la propuesta que, como dije anteriormente, la propuesta es para exactamente qué fecha en agosto, pero están diciendo de que van, lo que van a proponer, que va a salir, debe salir, ya sea hoy o en estos días, va a ser en agosto, una fecha en agosto. Cuando todos expusieron sus opiniones de esta fecha, el juez entonces concluyó la conferencia hablando sobre la enmienda que le quieren hacer a la demanda. El juez está haciendo los argumentos en cuanto a este nuevo programa que quieren poner en la demanda. Entonces, el juez lo que estaba diciendo es que los argumentos del gobierno federal de no añadir este nuevo programa es de que el poco tiempo que tenía, de que era algo que ya el juicio era el próximo mes y que no tenía sentido añadir un nuevo programa a un juicio que ya se estaba terminando. Pero, con la nueva fecha en agosto, ahora ese argumento legal realmente no va a tener tanto peso porque ahora van a tener más tiempo. Si realmente incluyen este nuevo programa, van a tener más tiempo de preparación. Es lo único que el juez dijo que tuvieran conscientes de lo que pudiera pasar en cuanto a esa enmienda. Entonces, vamos a revisar lo más importante. El programa continúa para aquellos que no, 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 el programa continúa. No ha cambiado nada respecto al programa. No se va a suspender inmediatamente. Se está hablando de las partes han solicitado mover la fecha del juicio. La solicitaron inicialmente, solicitaron inicialmente moverla una semana porque aparentemente, por alguna razón que eventualmente vamos a entender, no están listas para iniciar el 15 de junio o hacer el pre-trial, el pre-conference, el 13. Entonces pidieron moverlo una semana, pero el tema de que, bueno, yo no puedo, fulanito no puede la semana que viene, meganito no puede la otra y la fecha, quizá estrategia o no, la fecha para esta nueva conferencia, o este nuevo juicio, perdón, sería en algún momento, en agosto. Es lo que van a proponer ellos por escrito, lo van a poner para que el juez lo firme y el juez revise y diga, ah, puede ser el tal día, puede ser X día. Va a pasar así. Sí, es correcto. Todo lo que acabas de decir. Sabemos exactamente en agosto cuándo va a ser esta nueva propuesta, pero lo que sí al final de la conferencia, lo que todos, incluyendo al juez, estuvieron de acuerdo es de posponer el juicio para una fecha en agosto. ¿Cuándo tendríamos idea, según cómo funciona la corte, no? ¿Cuándo tendríamos idea de la nueva fecha? Bueno, es lo que estaba mencionando al principio, de que debe, de ambas partes, tienen que poner en el docket de la corte esta propuesta de estas nuevas fechas, no solamente del juicio, pero también de las otras fechas que están alrededor del juicio. Eso lo deben de estar, yo diría, publicando ya sea hoy o en estos días. Y luego el juez tiene que aprobarlo. Puede ser, pero lo que sí entendí, o por lo menos lo que pude observar, es de que creo que en cuanto a la fecha del juicio, creo que el juez va a estar de acuerdo. Lo que a lo mejor el juez termine enmendando, como hizo la última vez, fueron las fechas de alrededor, de cuando tiene las fechas límites para presentar X cosas antes del juicio, o la fecha límite después. Lo que el juez sí dijo a ambas partes es de que se tienen que guiar por la que ya él había ordenado anteriormente, y que basado en esas fechas que ya se habían, el juez había aprobado, entonces que estas nuevas propuestas se basen en ello. Me imagino que sea para lo que está diciendo Juniaki, para tratar de evitar tanto para atrás y para adelante en estas fechas. Rosalía, muchísimas gracias. Lamentablemente, mi tiempo en este caso hoy es bien escaso, pero no quería que pasara el día o que pasara el momento después de que me llamaste y me explicaste lo que había sucedido. Entendí que era algo extremadamente importante. Creo que hemos sido bastante claros, teniendo en cuenta la magnitud de la noticia, teniendo en cuenta el impacto, hemos sido bastante claros en esto. No existe una fecha nueva para la realización de este juicio. Las partes han pedido modificarlo. Agosto probablemente van a poner el programa, el schedule, el cronograma propuesto al juez. El juez va a decidir sí o no. Por el momento no tenemos esa fecha. Lo que por el momento queda bastante claro es que el 15 de junio potencialmente ya no será este juicio. Correcto. Muchísimas gracias, Rosalía, por tu tiempo. Gracias. Gracias a ustedes, amigos, por conectarse. Estamos pendientes de este caso siempre en desarrollo, siempre con giros bien interesantes. Y bueno, por aquí estamos. Conectados. Chao.